Y seguimos acá en este evento musical y ahora estoy con Víctor Drija, donde toda una generación quedó marcada por Somos Tú y Yo. Ahora el compositor, el artista y un... ¿Eres de aquí ya? Un amigo de la casa. Un amigo de la casa. Cuéntanos, ¿qué te trae por acá? Bueno, feliz de estar acá. Muchas gracias por recibirme aquí en tu entrevista. Bueno, estoy acá obviamente por el Dominican Music Week. Fui invitado, aquí estoy reconectando con amigos de aquí desde República Dominicana que tenía tiempo que no veía. Otro haciendo amigos nuevos, gente que no conocía, atendiendo a los medios de comunicación como ustedes que siempre han estado pendientes de mí. Un par de reuniones también porque estamos preparando un lanzamiento a final de mes que queremos hacer desde República Dominicana. Y es algo que me llena mucho de emoción porque es una canción que me tiene muy entusiasmado. Es una canción muy buena que estoy seguro que les va a encantar. ¿Es grabada acá con colaboración de dominicanos o es simplemente Víctor Drija como solista? No, es Víctor Drija con dos invitados, no dominicanos, pero sí internacionales y que estoy seguro que también aquí quieren mucho. Son de mi país, pero es lo que te digo, tienen proyección internacional. Los dos han sonado aquí también y creo que es algo que nadie se lo está esperando. Entonces va a estar buena la combinación. No nos daría un spoiler. No te puedo dar nada, nada. El único spoiler que te voy a dar es que te va a poner a bailar. Chévere. Vamos a esperar eso y sigan a Víctor Drija y seguimos aquí en el Dominicana Music Week. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!